Como una de las ciudades más hermosas del país, con una envidiable calidad de vida, se extiende Mérida, la capital del estado de Yucatán, fundada en 1542 por Francisco de Montejo, el mozo, quien le dio el mismo nombre que el de su homónima en Extremadura, donde las ruinas romanas allá expuestas guardan reminiscencias con las construcciones mayas que aquí aparecieron ante sus ojos. La habitamos ahora, paso a paso, como buenos viajeros, admirando en cada esquina una postal que reluce por su señoría.